¡Gracias por ver el video! 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 Guatemala, a nuestro querido Cardenal Gregorio Rosa Chávez, y a ustedes todos, queridos hermanos y hermanas, que a pesar de la hora temprana se hicieron presentes a esta celebración eucarística. La paz, lo sabemos bien, es siempre un regalo pascual, o mejor dicho, el primer don de la Pascua. Por eso, esta palabra encierra en sí misma el sentido de tranquilidad, pero también de resurrección y de novedad. La primera novedad tiene que realizarse en el corazón del hombre. Si ahí no hay paz, no la podemos tener, buscar y desear en otros lugares de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Si en el corazón no hay paz, por eso no podemos pretender una política buena y al servicio de la paz. Por esto, al comenzar esta celebración eucarística, pedimos al Señor que nos perdona nuestros pecados y nos conceda su bendición y su paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que estaba bautizada, que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Palabra del Señor. Punto al Señor. Cantare, aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Excelentísimo señor nuncio apostólico, santo Rocco Gangem. Eminentísimo señor cardenal, monseñor Gregorio Rosa Chávez. Excelentísimo señores obispos, excelentísimo señor presidente de la República, excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ilustrísimo señor alcalde municipal, honorables autoridades que nos acompañan, honorables miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, queridos sacerdotes, queridos seminaristas, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, amadísimos hermanos y amadísimas hermanas en Cristo Jesús, todos los que están aquí como también todos los que en distintas partes, a través de la radio o la televisión, bondadosamente nos acompañan en esta celebración. Estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor en todo el mundo, en la Iglesia Universal. Y felizmente, aquí en El Salvador, dentro de esa fiesta, tenemos la celebración de la Jornada Mundial de la Paz este año. El bautismo del Señor, la fiesta de hoy, es también una epifanía, o sea, una manifestación de la divinidad de Jesús, realizada por la intervención directa del cielo. La profecía de Isaías acerca del siervo de Dios que acabamos de escuchar en la primera lectura, es una figura del Mesías, le sirve como de preludio. El profeta lo presenta en nombre del Señor. He aquí a mi siervo, mi elegido, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él. Isaías 42.1 Esto que hemos escuchado en la primera lectura, son las grandes características de Cristo. Él es, por excelencia, el siervo de Dios, consagrado por entero a su gloria, a su servicio, diciendo al venir a este mundo, en mi aquí que vengo, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10.7 Está lleno del Espíritu Santo, bajo cuyo influjo cumple su misión salvadora, y Dios se complace en él. La descripción profética de Isaías, a siete siglos y medio de distancia, tiene su plena realización histórica en el episodio evangélico del bautismo del Señor. Entonces, como lo hemos escuchado en el Santo Evangelio, descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, sobre él, y se dejó oír del cielo una voz, Dios, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. San Lucas 3.21 y 22 No es ya un profeta que habla en nombre de Dios, sino Dios mismo, y de la manera más solemne. Toda la Trinidad interviene en la grande epifanía a las orillas del Jordán. El Padre hace oír su voz dando testimonio del Hijo. El Hijo es presentado en Jesús. El Espíritu Santo desciende visiblemente sobre él. La verdad que el profeta Isaías había anunciado de forma velada, brilla ahora en todo su significado mesiánico. La expresión, mi siervo, queda sustituida en esta otra, mi Hijo amado, que indica más directamente la naturaleza divina de Cristo. El Espíritu Santo que Jesús posee con plenitud, precisamente por ser Hijo de Dios, aparece sobre él también en forma visible. Dios habla personal y públicamente. Todo el pueblo presente oye su voz. No es el único texto donde el Espíritu Santo se manifiesta en Jesús y Jesús se manifiesta lleno del Espíritu Santo, sino que son muchos los textos en los que siempre Jesús es presentado lleno del Espíritu Santo, ungido del Espíritu Santo. Así como su vida terrena había comenzado por obra del Espíritu Santo, así ahora su vida apostólica comienza con una especial intervención del mismo Espíritu. De él es posible totalmente, de él es poseído totalmente, y de él es guiado al cumplimiento de su misión. De modo análogo, similar pues, sucede en todo cristiano, en nosotros. Por el bautismo nacemos a la vida en Cristo. por la intervención del Espíritu Santo, que nos justifica y renueva todo nuestro ser, formando en nosotros un hijo de Dios. Y luego, creciendo en edad, hemos debido abrazar de nuevo, responsable y conscientemente los deberes de la vida cristiana. el Espíritu Santo interviene con una nueva efusión en la confirmación, en nuestra confirmación, para dar validez a la fe y para hacernos valerosos testigos de Cristo. Toda la vida del cristiano se desenvuelve bajo el influjo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guía, fortalece e ilumina a la iglesia y a cada cristiano a cada persona y nos habla continuamente y de distintas maneras y por supuesto nos habla por medio de la iglesia, principalmente por medio del Papa que es el Vicario de Cristo. hoy el Papa Francisco nos ofrece un hermoso mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, la 52 Jornada Mundial de la Paz, cuyo mensaje intitula La buena política está al servicio de la paz. en ese tan hermoso mensaje el Papa nos brinda de la forma más brillante y oportuna valiosas reflexiones que pareciera las escribe directamente para nosotros para iluminar nuestra situación social actual. Pero en verdad van dirigidas al mundo entero puesto que todo el mundo precisa de la paz pero algunos países precisamos más a causa de la violencia que vivimos. El Papa Francisco en primer lugar hace referencia a una cita del Evangelio en la que Jesús al enviar a sus discípulos de misión les dijo cuando entren a una casa digan primero pasa esta casa y si allí hay gente de paz descenderá sobre ellos la paz de ustedes si no volverá a ustedes Lucas 10 del 5 al 6 para el Papa cuando se dice pasa esta casa la casa mencionada por Jesús es cada familia cada comunidad cada país cada continente con sus características propias y con su historia es sobre todo dice él cada persona sin distinción ni discriminación es nuestra casa común el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés recomienda el Papa en segundo lugar su santidad Papa Francisco nos habla sobre el papel de la política a la que define como un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre pero advierte que cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana puede convertirse en un instrumento de opresión marginación incluso de destrucción y asegura el Papa que la política si se lleva a cabo con el respeto fundamental de la vida la libertad y la dignidad de las personas puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de caridad para el Papa un programa político basado en la caridad es algo en lo que pueden estar de acuerdo todos los políticos de cualquier procedencia cultural o religiosa que deseen trabajar juntos por el bien de la familia humana practicando aquellas virtudes humanas que son la base de una buena acción política la justicia la equidad el respeto mutuo la sinceridad la honestidad la fidelidad apunta el Papa Francisco y en su mensaje el vicario de Cristo denuncia valientemente los vicios de la política asegura que estos vicios en la vida política restan credibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita señala también que restan autoridad a las decisiones y a las acciones de las personas que se dedican a ella a la política sostiene además el Papa que socavan esos vicios de la política socavan el ideal de una democracia auténtica son dice la vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz social y las enumera la corrupción la negación del derecho el incumplimiento de las normas comunitarias el enriquecimiento ilegal la justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la razón de estado la tendencia a perpetuarse en el poder la xenofobia el odio y el racismo el rechazo al cuidado de la tierra la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmediato el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio pero el santo padre también enfatiza que la buena política promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el otro además de un estímulo de los jóvenes y de las vocaciones que quieren realizarse la paz se propaga en las conciencias se llega a una confianza dinámica que significa yo confío en ti y creo contigo en la posibilidad de trabajar juntos por el bien común y el papa advierte que no son aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilizar a los migrantes de todos los males y a privar a los pobres de la esperanza y afirma que la paz se basa en el respeto de cada persona independientemente de su historia en el respeto del derecho y del bien común de la creación que nos ha sido confiada y de la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas y sobre los niños que sufren las consecuencias de las guerras y los conflictos armados señala el papa muy preocupado que uno de cada seis niños sufre a causa de la violencia de la guerra y de sus consecuencias e incluso dice es reclutado para convertirse en soldado o rehén de grupos armados el testimonio de cuantos se comprometen en la defensa de la dignidad y el respeto de los niños es sumamente precioso para el futuro de la humanidad sostiene el sumo pontífice y las últimas líneas del mensaje del sucesor de Pedro son un vehemente llamado a la paz rememora que en estos días se cumplen los 70 años de la declaración universal de los derechos humanos que fue adoptada después de la segunda guerra mundial y afirma que la paz en efecto es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos pero es también un desafío que exige ser acogido día tras día la paz dice es una conversión del corazón y del alma amadísimos hermanos y hermanas es importante para nosotros aplicar el mensaje del Papa Francisco a nuestra situación actual a nuestra sociedad máxime en estos momentos tan importantes para nuestra sociedad salvadoreña en los que debe elegir a sus próximos gobernantes tengamos muy en cuenta la enseñanza del Papa la política debe estar al servicio de la paz pero todos sabemos que la paz es fruto de la justicia por tanto la buena política nos demanda nuestra participación a todos es necesario que todos participemos en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos pronto serán las elecciones votar responsablemente es un derecho y un deber de todo ciudadano para elegir así a las personas que mejor puedan responder a los legítimos intereses del pueblo que los elige nuestros políticos con todo respeto les pedimos que trabajen verdaderamente por la paz y para conseguirla necesariamente deben gobernar con justicia en favor del bien común en una sociedad democrática no puede privatizarse el agua para beneficio de unos pocos y en grave detrimento del pueblo pobre es inconcebible es impensable y tampoco puede mantenerse un sistema tributario regresivo que privilegia a los que más tienen posibilitándoles la evasión y la ilusión de los impuestos o exonerándoles de ellos y que a la vez cargue con más impuestos muchos impuestos y de manera inmisericordia y sin excepciones a los más pobres no es justo no puede ser tampoco puede tener lugar un sistema de pensiones donde terceros obtengan ganancias millonarias pero para los trabajadores los falsamente llamados derechos adientes no hay sino pérdidas en sus aportaciones solo unos pocos logran jubilarse y estos son condenados a finalizar su vida en la miseria no se puede negar el derecho al estudio de modo gratuito a todos los niños y los jóvenes sin excepción el Estado debe esforzarse incansablemente para que haya oportunidad de trabajo digno para todos los salvadoreños y justamente remunerado debe también trabajar por superar la grave impunidad en la que vivimos la grave corrupción la inmensa inequidad económica de la sociedad y la gran exclusión social su weapon no se puede que nada deben hacerse en un Estado democrático, sea quien sea el que gobierne, independientemente que sea de un partido o de otro, debe ser el criterio, debe gobernarse con total transparencia. No pueden existir en ninguna forma partidas secretas. Todo el erario público, todos los fondos públicos deben ser informados a la sociedad. Cuando hayamos dado ese paso, entonces habremos construido la paz, la verdadera paz social tan anhelada. Esa es la preocupación del Papa, porque la violencia es consecuencia de la injusticia. Todos somos cristianos, todos somos hermanos, vivamos como hermanos, amémonos como tales. Buen ejemplo nos dejó Monseñor Romero, que su palabra y su intercesión nos ayuden a superar las injusticias sociales y a vivir como hermanos en una sociedad cada vez más justa y en paz. Pedimos a Dios por intercesión que el don de Santa María, reina de la paz y de San Óscar Arnulfo Romero, obispo, profeta y mártir, nos conceda el Señor el don de la paz para todos. Que así sea.